Antes Charly, déjeme contarle porque usted va a estar en la Graella, en un evento de sin complejos, el 14 de septiembre. Pongan atención, por 20 mil colones van a tener a Roberto Núñez, un cantantazo, un gran compositor, y Charly Hernández, juntos en Tarima, en un lugar pero espectacular. Es espectacular este lugar, lindísimo es, que está el antiguo Club La Gloria, ¿verdad? Club La Gloria, en Alajuela, o sea, de la iglesia del barrio San José de Alajuela, son aproximadamente 400 metros al oeste, ahí está la Graella. Pero cuéntenos Charly, primero de este evento de sin complejos, ¿verdad? Con el gordo regalón van a estar con Marcela. Así es, así es, claro que sí. Bueno, saludos a toda la gente que nos ve a través de sin complejos. Vamos a estar compartiendo un atrito de música con la gente de Alajuela, por allá en la Graella, y el 14 de septiembre, como decíamos, un lugar hermoso, se come riquísimo, aparte de eso. Y un parqueote, y no hay problema de parqueote. Y súper fácil de llegar, como decís, de la iglesia del barrio San José hacia la Garita, digamos.